Los cerca de 1,8 millones de alumnos de Sierra Leona retoman sus estudios tras ocho meses sin clases. Las escuelas permanecieron cerradas para evitar una mayor propagación de la epidemia del ébola. UNICEF formó a 9.000 maestros para prevenir el contagio del virus y se entregaron miles de dispositivos de lavado de manos. La reapertura de las escuelas había sido aplazada por dos semanas después de que se registraron nuevos casos de ébola en el oeste del país. Entre las tres naciones más afectadas por la epidemia, Sierra Leona es la última en reabrir sus escuelas. La epidemia de ébola, que se declaró en diciembre de 2013, es la más grave desde que se identificó el virus en África Central en 1976. Según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad ya causó 10.600 muertes.